Sí Sí, justamente eso es lo que quiere Apple Que cuando tengas algo que no sea Apple Se te haga raro Eso ha sido totalmente gratuito Se habrá terminado de mear, digo yo, ¿no? Eso es mentira y lo sabes Ahí ya no está ¿Dónde se habrá metido? Nada, a ver por aquí Y casi... Oye, rata Le he visto Le he visto, le he visto ¿Dónde mierda se ha metido? Ah Le decía yo, ¿dónde te habías metido? Ah, ya Estaba mirando lo del arco Que te quería hacer uno ¿Cuánto sulfuro tenías? Sulfuro te digo Seis Vale, dame el sulfuro y hierro que tengas Y hacemos balas Se desulfuro Justo Justo Perfecto Y ahora Va a ver Para cuántas balas ha esto Y ahora Y ahora ¿Para qué? ¿Para qué? Ya Pues ¿Para qué? Sí No Vale. Uff. No, me jodas. A ver. Espérate. Hostia, como esto sea así y la llevamos clara, ¿eh? Eh, digamos que has hecho los bales y son tuyos ya. No, 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 no. O sea, te puedo dar, te puedo dar. Pero dejémoslo en que ha dado para dos balas. ¿Qué es bala por bala? No, no. O sea, entre tú y yo podíamos hacer dos balas. O no. A ver. Joder. Está cara la cosa, ¿no? Bueno, te doy una bala, ¿no? Bueno, te doy una bala, ¿no? Como un cartucho. Jugamos a las lunetas lusas. Vale, no es una bala. ¿Ah? No, no es una bala. Son cien balas. Es que no sé contar. Se conoce. Tienes que hacer algo de inventario. Por si acaso. Joder. Dejémoslo en que sale más a cuenta de lo que pensábamos. Dios. ¿A que sí? Bueno, pues. Antes. Cero. Ahora. Bien. De cero a cien, ¿no? ¿Era? ¿O decía la gente? Sí. Pues a tope. A ver. Con un revólver dudo cazar algo interesante, pero... Al menos vamos más seguros que antes. Bueno, si llego a hacer el... El arco, ya podrías tenerlo. ¿Cuánto pide...? Tengo la fibra, pero me falta la madera dura. Tengo cinco. Necesito ocho. A ver. Bueno, yo tengo uno más. Ahí la tienes. La he probado. El puro me lo he ganado. Falta una dama, deja. Bueno. Vale, no es que tenga tiempo para mucho más, pero seguimos investigando por ahí. Ahora que tenemos un arma, hacemos algún trabajito para este señor. Probamos el trabajo, ¿sabes? Por primera vez. ¿Te imaginas que dé justamente lo que necesitamos? Que no se diga más. Vale. ¿Lo acepto yo? Sí. Vale. Un escoltar. Hola, señor. Ya, ¿dónde tienes que ir? Pues te lo digo. A tomar por culo. ¿Cuánto dinero tienes? 8. ¿1,50 mínimo? 1,58. Vale. Sígueme y píllate un penco viejo. Porque creo que vas a necesitar pillarte tú uno. O ¿sabes dónde? Es ese de ahí. No, este, este, este. El otro es para alquilarlo. No, este, 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 este Ok ¿La llega o qué? No, encima es uno No me jodas Pues yo qué sé, sube aunque sea ¿Puedes subir? Vale Luego miramos eso Y seguro que hay alguna explicación mejor No me jodas No me jodas ¿Señor? ¿Señor? ¿Se ha hostiado verdad? No, es que no conocía la puesta Ah, vale Parece que vamos a salir del desierto, ¿no? Eh, sí Creo que sí Pues apunta bien, apunta bien Yo me encargo tú Eso lo acabará No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Eh, el tipo está atrás Ah, ya, ya Vale, vale Tomad por culo En otro ¿De quién coño estamos llevando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo ¡Vuelvo! Me jodas Me jodas No me jodas ¿Qué pasa? Para que le persigan Suamente le cae mal a su vecino El vecino y el vecino del vecino Tengo compañeros que puedes bajar Si, tu puedes seguir camaleando normalmente Si Vamos a seguir Se ha caido Si, ha muerto Ha muerto Va a ser difícil Ay Dios Vale Creo que por el momento nos quedamos con la caza Creo que por el momento nos quedamos con la caza ¿Por qué no nos quedamos con la caza? ¡Suscríbete! ¡Joder! Y por eso prefiero el arco Maldita casualidad ya tenemos el arco ¿Cómo? 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 Ya tengo la madeja Por cierto, ahora te explico que creo que ya sé por qué no te sale Bueno Al menos este caballo va a volver a casita Vale Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos tener amigos, prepárate. Este tipo lo acaba de cagar porque ahora le van a venir a poderlo. Ya. Encima iba cojo, es de los de antes. Gracias. Me imagino que por un... No. 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 Ojo. Hostia, lo tengo como chasis Lo tengo en plan chasis Vale Ok Pues ¿Hacemos lo del arco? Vale ¿Que va a ser de lo último que haga hoy? Ah, sí Antes de nada Te digo lo del caballo Que tiene pinta de que Te lo has comprado Pero no lo has dicho al señor Oye, que creo que este caballo sea el principal Es raro Pero el caballo sabe cuando se lo dices al hombre ¿Sabes? Si no, se queda aquí Durmiendo la mona Ahí viene Ahí lo tienes No es el mejor Ni el más bonito Ni mucho menos El más aludable Pero Pero algo, es algo Ahora sí ¿Qué te parece si vamos al arco? Sí Voy a día Me cago en Dios No hemos muerto ni una vez No hemos muerto ni una vez Me siento orgulloso Me cago en la puta Él no Él ha caído Necesitas algo ¿Necesitas algo o lo tienes todo ya? Tengo todo Gracias a esa monja Esa monja No me cago ancho Capítulo 4 Y también he gastado Que emojis Y tampoco No Pero Tengo Héctor chuckles En el momento Qué Qué Todo Tiene como Tiene como Beacul Po Y Él Siete Té, tá, comida. Ah, tengo botellado, tío. Eso me vendrá bien mañana. Hostia, eh... ¿Con la tontería? Aún necesito una de madeja, pero... ¿Y eso? Y eso era verdad. Me voy a cagar. Pues nada, toquéis a buscar... ¿Troncos? ¿Puedo explorar por ahí rápido? A mí me pilla un poco mal, eh. Que me ha dado un retortijón y... Y va a ser de los largos. Ah, vale, no te preocupes, igualmente. Nos merecemos un descanso. Yo creo que sí. Eso sí. No te vayas a engañar. Yo, personalmente, hoy termino contento. Ya con pistola, munición... Nos hemos enterado de algunas cositas. Así que... Yo por mí. El trabajo hoy está hecho. Pues yo diría lo mismo. Pues bueno, te voy dejando por aquí. ¡Suerte! Lo mismo, digo. Vale. ¿Cómo de mala idea sería desconectarme sentado? Por si acaso, no me voy a sentar. ¿Qué es? ¿Cómo? A lo mejor palmo. Espero que no. Pero mi cabeza me lo está pidiendo. Espérate. No. Bueno. Esto va en familia. Esto es cosa de familia. No lo entenderíais. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé.